En una mesa derramada de licor Se ven los vidrios de la copa que rompí Viento amargo se confunde con el vino Pero bien por el sabientes lo hago yo por aquí Estoy bien loco y aventando las boqueas Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo por los besos de tu recado Por más que grito de dolor y lloro por él Y no es que ganarme las felicidades que me pido Me entrego el vicio que también es un placer Dormí borracho y borracho de espíritu No sé si el sol se metió o acaba de salir Mis besos tiemblan y mi mente se desgarra Desorientado sin saber a dónde ir Estoy bien loco y aventando las boqueas Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo por los besos de tu recado Por más que grito de dolor y lloro por él Y no es que ganarme las felicidades que me pido Me entrego el vicio que también es un placer Porque estoy borracho y loco la voz por ti ¡Niño! 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 ¡Niño!